Amiga, me perdonas si te digo que te amo Que tú eres para mí lo que he soñado Que tu vida hizo magia con la mía Que sin ti ya nada más importaría Amiga, en tu nombre encontré inspiraciones Que me llenan de nostalgia y de emociones Que contigo aprendí a ser amigos Me enseñaste a amar y a ser correspondido Me enseñaste a sufrir por un amor que no se alcanza Solo tengo la esperanza de poderte conquistar Y aunque ya no estés conmigo siempre seremos amigos Porque el tiempo y la distancia no nos pueden separar Amiga, te disculpo si una vez me hiciste daño Que no somos perfectos, somos humanos Que también tenemos virtudes y errores Pero que juntos podemos ser mejores Me enseñaste a sufrir por un amor que no se alcanza Solo tengo la esperanza de poderte conquistar Y aunque ya no estés conmigo siempre seremos amigos Siempre seremos amigos Porque el tiempo y la distancia no nos pueden separar Amiga 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 Amiga